Lo que parecía una historia que se había planchado la segunda temporada, nos trae aire fresco representado en un personaje sacado del absolutamente nada. Jaemori Mini ha venido a revolucionar la obra acelerando las cosas y siendo realmente clave para el desarrollo de la trama, que siendo sincero, ya me había comenzado a aburrir. Les cuento un poco más sobre lo que realmente podría ser la mejor temporada de esta serie hasta aquí. La segunda temporada terminó con la promesa de Kazuya de producir una película para que Chizuru sea la protagonista, y así poder cumplir su sueño de que su abuela la vea actuar en una pantalla. Es así como arranca esta nueva adaptación, con la convicción de Kazuya intacta, intentando reunir los fondos necesarios y aprendiendo todo lo que conlleva hacer una película. Chizuru mientras tanto valora mucho su esfuerzo, pero sigue impasible para con él, aunque ya se empieza a vinumbrar un cierto cariño que va creciendo pero sigue sin demostrar. Es aquí cuando llega la gran personaje que parece que ha acelerado las cosas y por lo que le estoy agradecido. Yemori Mini, la cosplayer influencer y nueva vecina de ambos, quien vino a decir lo que ellos no se animan a hablar. Ella conociendo un poco más en detalle sus vidas y descubriendo el secreto de Chizuru, es ahora la Celestina que se empezó a encargar de poner en marcha el motor de la relación entre ambos. Quizás peque dentro metida, pero realmente ha generado un gran envío en la trama, que ya por dos temporadas completas no había signo de que fuera a cambiar nada. Un tonto enamorado y una chica que pone distancia entre ambos por la forma en la que se conocieron, además que seguramente no le atrae del todo. Recordemos además que en medio está Ruka, que pobre, va a esperar hasta el infinito al idiota de Kazuya aunque sepa que está enamorado de su vecina, y a todo esto Mami y Sumi desaparecidas completamente de la ecuación. Pero como ya dije antes, tenemos a Mini, y es lo mejor hasta ahora para mí de esta temporada. Realmente esta serie necesitaba un personaje sincero que se dé cuenta de todo lo que estaba pasando y sin querer sumarse como interés romántico del protagonista. Me encanta que no se guarda nada para decir y que incluso quiere que las cosas vayan bien entre ambos, aunque me sigue dando pena la pobre Ruka. En fin, con la producción de esta película puede que definitivamente crezcan los sentimientos de Chizuro para con Kazuya, que con un gran impulso de Mini está haciendo esta temporada mucho más divertida que los simples momentos randoms en donde se acercan uno al otro porque o fortuitamente uno se cae encima del otro, o o fortuitamente alguien lo salva al otro de morir. ¿La mejor temporada de este anime? Tal vez. ¿En donde están ocurriendo eventos más normales, por así decirlo? Definitivamente. ¿Mejor personaje? Mini. Condimentos hay para que sea una muy buena temporada, por lo que te invito a verla si es que aún no lo estás haciendo. Y a lo que te invito también es a dejar un like si el video te gustó, y por qué no, dejarle una suscribida al canal, que ya casi llegamos a mil suscriptores. Soy Legu, y este ha sido un nuevo video para Nintendo 64, y espero que te haya gustado. Chau. Gracias. 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 Gracias.